¡Suscríbete al canal! Mañana, a no ser que este vídeo que estáis viendo hoy, llegue a mil motherfucking likes, ¿vale? Si llega a mil likes os publico el siguiente, si no, pues lo veréis mañana. Claro que para todo esto partimos de la base de que pueda subir los vídeos, ya que mi conexión con la maravillosa telecable es poco menos que lamentable, ¿vale? O sea, ébola digital que se llama, tengo 80 megas de descarga y 0,15 megas de subida. Los que me seguís en Twitter ya lo habréis visto, y si no, pues seguirme, tenéis abajo todas mis redes sociales. Y como última cosa, antes de meternos ya en materia futbolera, quiero recordaros que estamos con la campaña de saneamiento en base a las reproducciones de personas suscritas y personas no suscritas. La cosa va bien, ¿vale? Cada vez hay un porcentaje menor de gente no suscrita que ve mis vídeos. Con lo cual, seguir suscribiéndoos ahí abajo, y si activáis la campana no os perderéis ningún vídeo ni ningún directo. Vale, y hablando de directos, como ya comenté, si no tengo megas de subida, chicos, no puedo hacer directos hasta que no me lo arreglen. Con lo cual, eso os vuelvo a pedir perdón. Y ahora sí que sí, joder, ahora sí que sí, vamos a hablar un poco del Sporting. Vamos a hablar un poco de fútbol, hombre. Vamos a hablar de fichajes, de altas, de bajas y de salseos varios, tuiteriles y demás. Vamos a empezar por las altas del Sporting. Dos jugadores que todavía no habíamos hablado de ellos aquí en el canal, y que son Santos y Shandao. Shandao, chavales. Empezamos por el central brasileño, que seguro que muchos de vosotros únicamente tenéis idea de él por culpa del FIFA. Los que jugáis Ultimate Team, seguro, porque siempre está ahí apareciendo en los sobres, dando por culo un poco, porque no lleva una buena carta para el FIFA. Pero, eh, no sé cómo oye, tiene un porcentaje de aparición bastante tocho. ¿Qué puedo deciros de él? Hasta que no lo voy a jugar, no voy a mojarme, porque estoy como todo. Un trotamundos, estuvo en Rusia, estuvo en Portugal, anduvo por mil equipos. Yuri Nikiforov, el que fuera central del Sporting, dijo que pintaba muy bien, que era un central muy bueno, que cuando lo entrenó, que era un tío muy profesional y demás. Claro, que si tenemos en consideración lo que opinen otros futbolistas, según Xavi, a FIFA era el nuevo Messi, o el Messi-Qatarí, o algo así. Con lo cual, no nos vamos a fiar de nadie, y vamos a esperar a que él juegue y a que demuestre. En principio, dijo que gusta sacar el balón tocado, que hay un central alto, pero a la par, rápido, para la envergadura que tiene. También, ya os digo, no me voy a mojar, porque aún está haciendo entrenamientos en plan preparación física, para intentar reincorporarse o ingresar lo más pronto posible a la disponibilidad de Tarja como jugador, como titular. Porque no jugó en los amistosos, llegó hace muy poco, no tuvo tiempo de adaptación y demás. Y bueno, toca esperar de que sea un buen central y que junto con Barba y Babin, pues a lo mejor se disputen ahí entre ellos tres el puesto. Vamos con Santos. Totiu, Michael Santos, jugador que viene excedido del Málaga y que en principio no tiene una cláusula de opción de compra o de compra obligatoria, aunque sí que leí que dijeron que si el Sporting llegaba a Interessai en caso de subir o demás el fichalu, habría posibilidades de negociar abiertamente del free y del chill con el Málaga. Un fichaje, una cesión que tuvo ahí estancada un par de días, tres días, la gente pensaba, el Málaga nos va a devolver la de Meret, va a traer aquí a Michael Santos, va a dejarlo aquí unos días y va a volver a Málaga. No fichar por el Oviedo, porque está todo un salseo en el aire, es que hay un salseo que yo qué sé, tíos, presta porque el Oviedo quería a Michael Santos, ¿vale? Y Michael Santos fichó por el Sporting y dijo, tuve ofertas del Oviedo, pero yo quería jugar en el Sporting y punto, ya callar la boca y dices tú, mira Michael Santos, no sé si serás mejor, si serás peor, si nos funcionarás o si no, pero el primer gol ya lo metiste a la afición, a los dos, o sea, es tipo cuando juegue contra el Oviedo va a pitarlo a muerte ya, sin cojones a ver quién ye, y aquí pues ya a la gente ya cae bien, ya entró bien por el ojo por decir eso. Y una tontería, sí, y una cosa un poco de tribunero, pues puede ser que también, pero está bien hecho, joder, así se llega bien a un sitio y dices tú, eh, yo vengo aquí, pude ir allí, pero quise venir aquí. ¡Y ya lo que hay! En teoría viene para jugar arriba, en la zona de arriba, puede jugar de delantero, puede jugar de media punta, puede caer a las bandas, yo creo que si se adapta bien a jugar en banda, podría ser una variante muy buena, tanto para la izquierda como para la derecha, para dar recambios, para dar rotaciones o alternativas, más que nada para tener un poco de versatilidad en la zona ofensiva, porque recordad que tenemos de delanteros ya a Viguera, a Carlos Castro y a Stepovic, ¿vale? Tenemos delanteros ahí a romper, y con este cuarto, bueno, pues preferiría a lo mejor que pudiésemos utilizarlo, pues yo qué sé, a lo mejor en banda derecha y Carmona en el centro, cuando Moy no esté, o cuando no te ruben en banda izquierda, pues yo qué sé, ir haciendo pruebes diferentes y tenerlo pues un poquitín de variante, ¿de acuerdo? Por lo que me dijeron gente del Málaga, un chaval que, bueno, viene aquí avalado por ellos, a mí me comentaron de que hay un jugador que allí no oye que despuntara mucho, pero que sí que fue un jugador que, oye, que si ven cosas, que si ven detalles y el salto de bajar de primera a segunda en calidad tiene que notarse de que viene de una división superior. Vamos a ver qué tal funciona, no voy a, lo mismo, no voy a jugármela, no voy a decir que va a ser un puto crack de crux ni nada, simplemente, pues oye, dais la bienvenida y adelante y adelante. Vienen jugadores, pero también se abre la puerta de salida, porque hoy Tutiu Torrecilla dijo que Dani, Endy y Rashid van a salir del equipo, no se sabe todavía dónde, no se sabe si dice Dios, si traspasados o qué, pero en principio no cuenten para los planes de Herrera, con lo cual, pues Endy, el camerunés, el media punta, con la pila salseos que hubo para que este pavo se quedara, pues ahora va a salir, sí que es verdad que lleva unos años que no acaba de encontrarse entre lesiones y demás, a mí personalmente me pareció un tío muy bueno, un tío con el que con el balón, pues sabía hacer cosas, un tío que tenía clase, pero por lo que se ve, no entra en los planes. Y de Rashid, pues más de lo mismo, el año pasado tuvo cedido en el Tenerife, este año pues aquí tampoco cuenta para el entrenador, y eso que a mí personalmente como medio centro, yo creo que pues era una alternativa buena, no a lo mejor de titular, pero sí para rotaciones, para cuando haya acumulaciones de tarjetas, a lo mejor lesiones inesperadas, y un centrocampista, un perfil Sergio, pero a lo mejor un poco más creativo, no tan destructivo, una cosa así, y joder, yo no sé, a lo mejor tienen en mente algo mejor, porque ya dijo Herrera que también buscando un medio centro organizador para cerrar lo que viene siendo la plantilla en principio, con lo cual pues no querrán saturar tampoco esa parcela, querrán dejar huecos para que puedan subir también jugadores del B si se necesiten, Nacho Méndez o lo que sea, y bueno pues Andy y Rashid van a salir, a ver para dónde, cuando eso pues ya lo miraremos. Y un poquitín para cerrar así el tema del Sporting, un dato que tampoco sorprenderá, porque hay una cosa que se viene repitiendo durante mucho tiempo, pues nuestro filial ganó a Oviedo, en este caso al filial de ellos, ¿vale? Ganaron ahí, en mareo, ganaron tal, pim pam, eliminaronlos, y no pasa nada, enhorabuena desde aquí a los guajes son unos cracks, y bueno pues ya sé que nos sorprende mucho este tipo de noticias, pero joder, yo tengo que decirlo porque ya que pasó pues vamos a dar un poco de notoriedad al nuestro filial que volvió a ganar a los de enfrente, a los del pueblo de enfrente, que joder, oye, sean categorías de filiales, pero ahí está, ahí ganaron, ganaron, ya es lo que hay, ya es lo que hay, grandes guajes ahí, grandes ahí, joder, desde la cantera ahí dando cero hermano. Y nada chicos, este sábado, si no me equivoco, a las 7 de la tarde empieza la Liga 1-2-3 para el Sporting, jugamos contra el Alcorcón, yo no voy a poder ir, si la conexión me lo permite, puede ser que haga un directo viéndolo desde aquí, desde casa, no sé si será posible, no sé en qué cojones será mi vida con el internet y que tengo aquí, chatarrero de telecable, pero en principio, si veo que puedo y demás, haré un directo, pues eso, analizando el partido, luego ya tendréis otra vez los vlogs pospartido, quiero que esta semana vuelva el skin y el opis y demás, o sea que, bueno, a ver si me lo permite lo que viene siendo telecable, si no, pues tendré que mandarlos a tomar por culo, Vodafone, sé que me estás viendo, por favor, 300 megas simétricos, mi casa es tuya. Y nada chavales, hasta aquí el vlog, recordad, dejad un buen like, si llegáis a los 1000, hoy os saco un segundo vlog analizando fichajes así un poco más tochos, analizando lo de la Supercopa de España, tocando un poquitín otros temas de fútbol más general y que a lo mejor os interesa más a vosotros, suscribiros y nada, vamos hablando y vamos viéndonos en próximos vídeos y a lo mejor directos. Un brazo y lo mismo, perdonad por Arbeloa que antes tuvo la lipotimia y por lo del Vixo Pichichi, ¿vale? Nos vemos, chao.